Arrancamos ya el desarrollo informativo de estos asuntos y saludamos como cada lunes a esta hora a nuestro buen amigo y apreciado siempre por sus finísimos análisis político, José Antonio Vera, director de publicaciones del grupo La Razón. ¿Cómo estás José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches Eurico, pues nada, estupendamente bien y aquí encantado de estar con usted y con todos los espectadores y con sus invitados. El placer es mutuo, José Antonio. Oye, les decía yo a nuestros espectadores cuando arrancábamos hace unos minutos que, como el chiste, te voy a hacer algo que no te han hecho nunca, bueno, pues vamos a hablarles algo de lo que no les hemos hablado nunca, que es de la ley del sí es sí. Hoy sale Félix Bolaños, que es el nuevo tiralevitas oficial desde que echaron, decía yo, a Iván Redondo, del figura de Pedro Sánchez y dice que la van a modificar. Ahora se ha puesto muy serio, no tenía esa sonrisita irónica que tiene cuando se refiere a la derecha porque hay que corregir los efectos indeseados de esta ley. El problema es que, y me he tomado la molestia de buscar la fecha, no le voy a castigar al respetable con el total de hace dos meses y medio, dijo exactamente lo mismo el 15 de noviembre. ¿No será que cada vez están más cerca las elecciones, José Antonio? Sí, eso es evidente y además yo creo que conforme se acercan más las elecciones, el Partido Socialista, el señor Sánchez y también los podemitas, los miembros podemitas del gobierno, están obligados a marcar sus posiciones de una manera clara porque no puedes ir con el programa del otro a las elecciones, tienes que ir con el tuyo y por tanto van a acentuar las diferencias. Ahora esto del ministro, del señor Bolaños, pues francamente no sé, dice hay que reformarla, en realidad lo que había que hacer es derogarla porque es un despropósito total, derogar la ley, cesar a la ministra y bueno, oye, ya queda un poco para las elecciones que este divorcien, que en realidad lo tendrán que terminar haciendo porque es un poco, esta situación es absolutamente insostenible para la ciudadanía, para ellos mismos, para sus votantes, etcétera, etcétera. Y además dices, ¿qué van a reformar? ¿Quién lo va a hacer? Porque ¿qué le van a dar a la señora Montero para que sea ella la encargada de reformar la ley? El Partido Socialista ya se ha encargado de decir que no, 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 esto lo van a hacer, quiera o no, podemos. Bueno, a ver si se atreve, porque me temo de que la coalición va a saltar por los aires porque jugando ya como estamos en los minutos finales o en los meses finales de la legislatura en realidad cada uno tiene que buscar su situación, su posición y bueno, en algún momento esa ruptura se tiene que producir porque a mí me parece que Sánchez no puede ir a las elecciones detrás o al lado de Podemos él tendrá para tener que empezar otra vez con ese discurso falso que usted recordará también como yo según el cual pues vamos a coger a Puigdemont y vamos a hacer todo aquello que no hemos hecho en este tiempo porque nos hemos dedicado a hacer lo contrario. Está claro, sorprende la estulticia y la soberbia, la soberbia infantil y estúpida, no lo decimos nosotros, lo decía alguien tan sospechoso de ser una peligrosa fascista como Manuela Carmena o en destacadas feministas, se lo hemos oído en las últimas horas, en los últimos días, pues no sé, desde María Chivite, que tampoco es nadie, es la presidenta Navarra, gracias al apoyo de ETA o otras exministras socialistas como Carmen Calvo, feminista también, luego la escucharemos dentro de unos minutos hablar de esa estulticia, de esa soberbia infantil, de ese empecinamiento en el error y sin embargo esta mañana salía la tal Isa Serra que no pasaría de ser, pues no sé muy bien a qué podría dedicarse esta chica en la vida, si no se hubiera cruzado Podemos en su vida decir que el problema lo seguimos teniendo, los medios de comunicación fachas y los jueces fachas. ¿Tú crees que eso sigue colando de verdad, José Antonio? Es decir, sigue habiendo una facción de la sociedad española tan, voy a cuidar a partir de ahora los calificativos, tan ingenua o tan sectaria o tan confiada para creer esa mercancía averiada que sigue vendiendo Podemos. Sí, bueno, yo creo que siempre van, un público siempre van a tener, ¿no? Otra cosa diferente es que ese público cada vez es menor, ¿no? Porque efectivamente es una mercancía que no te puede comprar, si no nadie, desde luego casi nadie y para que la señora Carmena, que no es ninguna, en fin, docta en fascismo ni en derechismo ni nada de esto, incluso Rita Maestre también esta semana, bueno, hay tanta y tanta gente, ¿no? Dice lo que dice el sentido común, es que, oiga, no se tenía que haber hecho esta ley jamás en la vida porque lo que no puedes hacer es, con la bandera de que voy a defender a las mujeres más que nunca, al final lo que es la verdad de toda esta historia es que aquellas mujeres que fueron violadas en muchas ocasiones de una forma brutal y violenta, resulta que sus violadores, que habían sido condenados a penas más altas, pues van a estar mucho menos tiempo en la cárcel y algunos incluso ya han sido liberados, ya han sido puestos en libertad, como bien sabemos. Entonces, bueno, esto es de sentido común. Lo que ocurre es que yo creo, fíjese que un poco en la filosofía de esta gente de Podemos está la idea de que, bueno, las penas no deben ser nunca tan altas y tal, ¿no? Esto no lo quieren decir, pero en realidad, en el fondo es algo que sí que lo creen bastante. Entonces, con esa ingenuidad que les caracteriza a la señora Montero, por supuesto, y a toda esa corte que le sigue incluida, pues la juez Podemita que está detrás de toda la legislación que ha salido en este sentido, pues yo es que creo que ellos pensaban que, bueno, que eso, como lo tenían muy arraigado en la cabeza, pues no iba a tener ninguna repercusión. Pero claro, al final lo que vemos es que, fíjese usted, Eurico, fíjese que cuando Pedro Sánchez va al Parlamento, claro, el PP ya sabe, ya le ha tomado la medida. Entonces, tienen que hablar del IVA o tienen que hablar de la inflación o de lo que sea y, raramente, el PP se tira a la yugular con el Tegy Vox también, como es lógico. Se tiran a la yugular con el tema del sí y sí, porque Pedro Sánchez lo pasa muy mal, muy mal porque no es dependible, porque se lo dicen en su partido, se le dice el sector feminista de su partido y se le dice todo el mundo dentro de su partido. Es que no puede haber nadie que defienda semejante propelía. En fin. Veremos lo que pasa. Te robo, José Antonio, un último minuto. Aunque hablaremos de esto en la segunda mitad de los intocables, me gustaría conocer una valoración de un periodista político tan experimentado como tú acerca de los movimientos de la señora Begoña Villacís. Sus acercamientos, yo creo que un tanto ráticos, es mi opinión, al Partido Popular. Siempre que veo, esta película ya lo hemos visto muchas veces, a lo largo de las últimas décadas con otras figuras políticas que transitaban en el alambre, que no te acabas de ir de un sitio y ya estás llamando la puerta de otro o asomando tu pancara diciendo ¡Eh, que estoy aquí y tal! Ir por ir es tontería, si vas, vas, pero te vas del otro sitio o no, o esto como va, te han llamado, te estás ofreciendo. En fin, no quiero ser muy duro porque le tenemos cierto aprecio personal, pero el espectáculo que está protagonizando la señora Villacís, político, no personal, no es personal, el espectáculo que está protagonizando de verdad a mí me parece un poquito ridículo, pero es mi opinión. No sé tú cómo lo valoras, José Antonio. Sí, no, al margen del aprecio personal que evidentemente, claro que se lo tenemos y yo se lo tengo personalmente, me parece que es una mujer muy trabajadora, etcétera, etcétera, pero ella está atrapada en sus contradicciones y efectivamente los movimientos tienen que tener cuidado porque es que con este tipo de movimientos te caes y te caes al foso del todo. Entonces, yo creo que ella ha estado atrapada porque durante muchísimo tiempo ha estado defendiendo que jamás iba a dejar Ciudadanos, pero claro, se da cuenta de que es que puedes no salir, ni siquiera cómo cogerlo, es que eso es una realidad. Entonces, claro, este empecinamiento que tienen en este momento Ciudadanos en mantenerse a toda costa, pase lo que pase, pues bueno, me parece que ella está planteando una cosa que podría tener sentido, que es que, bueno, vamos a dejar libertad para que en cada sitio se pueda negociar lo que cada miembro del Ciudadano o cargo público del Ciudadano considera oportuno. Pensando en ella, evidentemente, aunque también en otros, ¿no? Pero ciertamente el problema es que su partido no está por esa labor. Y claro, como ella se está moviendo mucho, como usted dice, de una forma ciertamente no coherente y errática, pues al final de esto te deja en evidencia. Yo creo que lo que tenía que hacer directamente es incorporarse al PP, dejarse de historias y ya está, y asumir que es que lo de Ciudadanos podía haber salido bien, pero no ha salido, ¿no? Está claro. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Muchísimas gracias. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Cuídate. Un fuerte abrazo y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.